¡Pobre tritón! ¡Lleva así más de una semana! ¡Oh, pobrecito! Sí, tiene muy mala cara. ¡Sandra! ¡Sandra! ¡No se mueve y apenas prueba la comida! No sabemos qué hacer, maestra. ¿Cree que es grave? ¡Tiene caso a la vista! Una rana llamó a la Zeta Oficina. Creo que tiene un problema con una princesa. ¿Rana y princesa? ¡Fo! Debe de tratarse del príncipe rana. El cuento de los hermanos Grimm. ¡Oye! ¡Yo conozco ese cuento! ¡Déjame contar ese cuento a mí, por favor! ¡De acuerdo! Había una vez un príncipe convertido en rana por un hechizo, una poción o una de esas cosas mágicas. Después de pasar un tiempo comiendo moscas, croando y haciendo lo que hacen las ranas normalmente, llega una princesa, lo besa y ¡pum! ¡La rana vuelve a ser un príncipe! ¡Bravo, Fo! ¡Lo hiciste muy bien! Y ahora, al túnel del caos, por favor. ¡No hagamos esperar a un príncipe! ¡Zoax! ¡Led! ¡La luz! ¡Alteza! Somos la detective Sandra Okiaperti y mi ayudante Fo. Estamos aquí para servirle. Disculpen, ¿saben? Fui yo el que llamó. Disculpa. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es difícil de explicar, pero últimamente tengo grandes dudas. A veces creo que no soy una rana de verdad. Por supuesto que no. ¡Eres un príncipe! ¡Ay, gracias por entenderlo! La verdad es que creí que pensarían que era un loco. Bueno, comer moscas es un poco monótono. Pero a pesar de eso, yo era feliz en esta charca. Hasta que un día pasó por aquí una princesa. ¡Ay, con solo verla, me enamoré de ella! Pero, detective, si soy una rana, no puedo estar enamorado de una princesa. ¡No! ¡Ay, estoy muy aproblemado! ¡Cálmate! ¡Te explicaré! Eres un príncipe convertido en rana por culpa de la magia. Y seguramente perdiste la memoria por la misma razón. Y para volver a ser un príncipe, solo tendrás que conseguir un beso de esa princesa. ¿Ah? ¿Un beso? ¡Soy una rana! Además, hace un mes que no he visto a la princesa volver por este lugar. ¡Qué extraño! Alteza, vayamos al castillo de la princesa. Le ayudaremos a conseguir ese beso. Sandra, no quiero ser un aguafiestas. Pero ya sabes lo que les pasa a las princesas. Las secuestran los dragones. Las brujas las duermen. Las convierten en piedra. La princesa Florinia está mejor que nunca. Partió junto con la reina al castillo del rey de Carolandia para casarse con su hijo, el príncipe Máximo. Él es rico, apuesto y heredero de la corona. Un muy buen partido. Detective, ¿necesita esa rana? Mi hijo me pidió una para diseccionarla en la escuela. ¿Usted me la daría? Sí, necesito esta rana. Pero gracias por la información. ¡Ay, qué mala suerte! Ella va a casarse con otro. No si nosotros lo impedimos. Amigos, debemos darnos prisa. ¡Gracias! 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 Tengo el placer de anunciarles que mañana al amanecer me desposaré con la princesa Florinia. Y entonces me convertiré en el futuro rey de Florilandia así como de Carolandia. ¡Princesa! ¡Princesa! ¡No! ¡Alerta! ¡Alerta a la guardia! ¡Han intentado hacerle daño a la princesa con una rana venenosa! ¡Encuentren a esos intrusos y acaben con ellos inmediatamente! ¡Ah! ¡Ajá! Máximo es un hombre muy peligroso pero hay algo en él, en el rey, en el castillo. No lo sé. Hay algo que me parece muy familiar. Lo que es realmente extraño es que haya hecho todo ese alboroto por una... no te enojes... una insignificante rana. ¿Por qué? ¿Ah? Esperemos hasta que anochezca y volvamos a ese castillo. Creo que allí encontraremos respuestas. ¡Tap, dau! ¡Ay! ¡Por todos los elfos! ¿Quién puso esta roca aquí? Es una lápida, Foo. En memoria del príncipe Alejandro quien murió ahogado en este río los diecisiete años. ¡Alejandro! ¡Alex! ¡Ay, no! ¡Ese nombre me es familiar! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Miren! ¡Esa puerta! ¡La conozco! ¡Sandra! ¡Yo he estado aquí antes! ¡Oh! ¡Ahí tiene que estar la enciclopedia completa de los anfibios! ¡Del renacuajo albatracio! ¡Oh! ¡Interesante! Alteza, ya no hay dudas. Esta era su habitación. Máximo es su hermano y este es usted. ¡Oh! ¡El príncipe Alejandro! ¡Pero el príncipe Alejandro se ahogó! ¡Nosotros vimos su lápida junto al río! ¿Qué está mirando Máximo? ¡Oh! ¡Un momento! ¡El texto está al revés! Yo, Carolo III, por el bien del reino, nombro a mi hijo, Alejandro, sucesor al trono. ¡Por las barbas de mi abuelo! ¡Ahora lo entiendo! ¡Sandra! ¡No entiendo nada! ¡Fo! Máximo quería ser el rey. Por eso, de alguna manera, provocó que Alex se convirtiera en rana y luego hizo creer a todos que se había ahogado en el río. ¡Ay! ¡Creo que voy a desmayarme! ¡Todavía no! ¡Por favor! Tenemos que hablar con el rey. Se va a llevar una gran alegría al saber que estás vivo. ¿Podrías llevarnos con él? Vengan por aquí. ¿O era por ahí? ¡Papá! ¡Papá! ¡Soy yo! ¡Alex! Hola, hermanito. ¿Olvidaste por completo que mi habitación está aquí? Cometiste un error. ¡Alto! ¿Quién grita? ¡Llévense estos intrusos a las mazmorras inmediatamente! Entiéndelo bien, hermanito. Yo seré el próximo rey de Florilandia y de Carolandia. Y tú seguirás comiendo moscas en tu charca. Verdugo, escúchame bien. Esta vez, después de beber la pócima, no deben hablar. No deben recordar nada. Tienen que convertirse en ranas totales y absolutas. ¿Esta simple información en tu diminuto cerebro? ¿Cómo? ¡Ah! Dale triple ración de pócima a cada uno o lo pagarás caro. No quiero errores. Adiós, hermanito. Mi boda con la princesa Florinia está a punto de empezar. Estoy que doy saltos de alegría. Sí, como tú, saltos. ¿Lo entiendes? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Bah! ¡Señor Verdugo! No quiero entrometerme donde no me corresponde, pero creo que el Príncipe Máximo se va a enojar mucho. ¿Por qué? ¿Por qué se va a enojar? Porque esa no es la poción para convertirse en rana. Sí lo es. Mira el dibujo. Es una rana. Es un pato. Un cerdo. Yo creo que es un ornitorrinco. ¡Oh, no! Otra vez estaré en problemas. ¡Oh! Sí, pero... no te pongas nervioso. Para salir de dudas, lo mejor es que tú pruebes un poco. ¡Oh! ¡Oh! hermanos, estamos aquí para celebrar el matrimonio del Príncipe Máximo, heredero de la corona y la princesa Florinia. Hoy, dos reinos unen sus destinos. ¡No! Un momento, querida. Dame un besito. A la prensa le va a encantar. No quiero... Florinia. Florinia. Condenado anfibio, juro que acabaré contigo. ¿Acaso buscas su espada, alteza? Alejandro, hijo mío, estás vivo. Siempre lo estuve, padre. ¡Ay, qué alegría abrazarte! ¡Pero padre! Yo soy el mayor de los dos, tu heredero. No puedes entregarle el trono a... a eso. Mis súbditos no se merecen un rey como tú. ¡Guardias! ¡Enciérrenlo en las mazmorras! ¡No! ¡Nada de fotos! ¡Fuera de aquí! ¡Cuidado, ineptos! ¡Me están despeinando! ¿Sabías que existen más de 50.000 especies de monocotiledonias? ¿En serio? ¡Es increíble! ¿Sabes? Eres toda una experta en botánica, princesa. ¡No! ¡Oh! ¡Esto no terminará nunca! ¡Príncipe! ¡Princesa! ¡Tenemos un poco de prisa y... ¡Detective! ¡Ayudante! Gracias por todo lo que hicieron. Me salvaron la vida. Y a mí de... ¡En fin! ¡Ya saben de quién! ¡Son increíbles! ¡Príncipe! ¡Necesito tu ayuda! En mi escuela hay un tritón. Tiene unos extraños puntos rojos en la espalda y... Parece que sufre de una infección cutánea. ¡Frótale la espalda con esto! ¡El resultado será instantáneo! ¡Gracias! Lo siento mucho, niños, pero me comuniqué con el veterinario y él tampoco tiene una solución. Existen muy pocos especialistas en tritones. Eh... ¿Me permite? ¡Oh! ¿Qué va a hacer? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sandra! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo hiciste eso? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Tranquila, mamá. Te lo dije mil veces. Yo me encargo del pastel. Por una vez, confía en mí, ¿sí? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Fó! ¿Ocurre algo, Sandra? Se lo está co... No, no es nada. Tengo que colgar, mamá. ¡Oh! ¡Ese pastel era para mi papá! ¡Hoy es su cumpleaños! Felicítalo de mi parte, Sandra. Y ahora en marcha. Tenemos un nuevo caso. Eres una verdadera máquina de comer. Un glotón, un saco sin fondo, un comilón. Está bien. No es para que te pongas así. Haremos otro pastel antes de salir. Veamos qué te gustaría. Pastel de cereza, manzana, uno con frutas del bosque... ¡Hola, Sandra! ¡Qué bien huele! ¡Al túnel del caos! ¡Rápido! ¡Soc, la, tío! ¡Ahhh! ¡Ay! 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 ¡Ay, mi pobre y apaleado trasero! ¿Tienes alguna idea de quién nos llamó? ¡Ah, sí! La abuela de una tal... ¿Cómo era? Chaquetita, gorrita, caperosita... ¿Eh? ¡Ah! ¡Oye! Aquí hay frambuesas, fresas, arándanos... ¡Guau! Aquí hay de todo lo necesario para el pastel. ¡Oigan! ¿Qué están haciendo en mi jardín? Disculpe, señora. Soy la detective Sandra Okiaperti y esta, eh... Esta persona es mi asistente, Foh. ¡Ay, Finn! Adelante, por favor. ¡No! ¡Gracias! Yo me quedo aquí. Tengo que recoger más pruebas aquí en el jardín. De acuerdo, jovencito, pero tenga cuidado. El gran lobo malo siempre está merodeando. ¡Miren cómo tiemblo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Vamos, soy un profesional. Lo que veo son... arándanos y nada de repugnantes, furiosos y hambrientos horribles. ¡Lobos! ¡Aaah! ¡Aaah! Mira esta lana. Suave como la seda y resistente como el acero. La hago yo misma. ¿Sabías? Te la regalo. Gracias, señora, pero no tengo mucho tiempo. Dígame de una vez ¿por qué nos llamó? Oh, sí, disculpa. Ocurrió algo absolutamente terrible. Desaparecieron mis palillos para tejer. ¿Cómo dice? Soy detective de cuentos, señora. Me ocupo de casos realmente importantes. Eran unos palillos buenísimos. Mira, compré un montón de palillos nuevos, pero no puedo hacer nada con ellos. Entiéndeme, jovencita. Heredé esos palillos de mi abuela. Ella los heredó de mi bisabuela y mi bisabuela de su tátara abuela. De acuerdo, de acuerdo. Ya entiendo. ¿Cuándo desaparecieron? Hace una semana. La noche que vino el lobo y me encerró en el armario. ¡Ajá! Así que el lobo ya estuvo aquí. Sí. Qué animal tan maleducado. Por suerte llegó mi nieta. Lo echó de la casa a escobazos y me sacó del armario. ¿Qué caperucita hizo todo eso? ¿No fue el cazador quien la salvó? Qué extraño. ¿Dónde vive su nieta? Vive en el pueblo. Oye, jovencita, si vas a verla, dile que tengo la despensa vacía. Hace una semana que no me trae nada de comida. Además, no se llevó la caperuza que tejí para ella la última vez. en mi guarida podrás gritar todo lo que quieras mientras te devoro. ¿Fo? ¡Fo! Qué bien. Yo tengo que hacer todo el trabajo mientras él va a buscar fresas. ¡Centra! ¡Socorro! Por favor, señor lobo, tengo 508 años. Soy demasiado joven para morir, señor lobo. Tiene de todo en la despensa porque quiere comerme a mí. Soy un elfo seco y mi carne es muy dura. Soy un depredador. Me encanta la carne fresca entre mis faronses. Es en serio. La dieta de mi peguén es mucho más sana. ¿Pero qué pasa con mi trasero el día de hoy? ¿Brochetas? Está bien, me va a comer. Pero, ¿qué le parecen un par de brochetas de champiñón como aperitivo? Veamos. Tareas pendientes. Interrogar a Caperucita. Hablar con el cazador. ¡Ah! ¡Ah! Al fin te encontré, lobo feroz. Siempre se me rompe. Con esa cuerda jamás atraparé al lobo. No puede ser. Señor cazador, por casualidad no habrá visto los palillos de tejer de la abuela. Pero, ¿ha ido últimamente a su casa? Sí, hace exactamente una semana. Yo iba siguiendo las huellas de ese lobo feroz cuando de pronto quiero dos docenas de huevos más cada semana. Se lo juro, detective. Se parecía mucho a la voz del lobo. ¿Dónde está ese lobo? ¿Lobo? Aquí no hay ningún lobo. Solo estamos la abuelita y yo. En serio. Aquí está pasando algo muy raro. Delicioso. Estupendo. Bueno, yo me voy. A preparar el segundo plato, eso quería decir. El segundo plato eres tú. Discúlpeme, señor lobo. No querrá comerme así, ¿verdad? Sin pelar y sin cocinar. Qué desperdicio. Por favor, permítame sugerirle las especialidades de la casa. Tenemos elfo a la cacerola, sopa de elfo, elfo relleno, frituras élficas. Ah, aquí está. Elfo al horno con salsa roja. Si me dejara prepararlo. De acuerdo, pero hazlo rápido. Tengo hambre. Claro que lo haré. Solo necesito tiempo para pelar ocho kilos de papas, tres de tomates, siete cabezas de ajo, tres calabacines medianos, tres cebollas. Hola. Estoy buscando a la caperucita roja. Sí, sí, soy yo. ¿Qué se te ofrece? ¿Ah? ¿Tú? Es que, perdón, no te había reconocido sin tu... ¿Sin la caperuza? Sé lo que estás pensando. ¿No se supone que debo usar siempre esas ridículas caperuzas rojas que teje mi abuela? Bien, por lo que veo no te gustan mucho, ¿verdad, caperucita roja? ¿Tú qué crees? Tampoco me gusta que me digan caperucita roja. ¿A ti te gustaría que todos te dijeran abriguito verde? Oh, bueno, supongo que no. Soy Sandra Okiaperti, detective de cuentos. Investigo la desaparición de unos palillos para tejer. ¿Palillos? Yo, yo tengo que irme ahora. Debo llevar esta cesta de comida a mi abuela, como siempre lo hago. ¿Como siempre lo haces? Así es, todos los días. Uy, es muy tarde. Adiós. Es evidente, caperucita oculta algo. Esto empieza a ponerse interesante. un momento. Este no es el camino a casa de la abuelita. ¡Un momento! Aún falta lo más importante. ¡Po! ¡El perejil! Señor Lobo, escuche, un elfo al horno sin perejil es como, como, un jardín sin flores, un tic-tac sin tac, un día sin noche, un caballo sin... ¡Caperucita! ¡Qué agradable sorpresa! Se acabó. La detective de cuentos sospecha. Esta es la última vez que le traigo comida. Lo siento, pero se rompe el trato. Devuélvale los palillos a mi abuela. Se acabó. Ahora estás arrepentida, ¿verdad? Yo también, pero de no haber decadido antes. ¡Ausilio, suélteme! ¡Déjeme ir! ¡Ausilio! ¡Ya voy! ¡Ausilio, suélteme! ¡Ay, no! ¡No! ¿Quién es? ¿Quién golpeó a la puerta? ¡Qué gracioso! ¡Tocar a la puerta y después esconderse! ¡Mira cómo me río! ¡Po! ¿De dónde sacaste esa manía de meterte en el horno? Un poco más y soy el foasado. Y tú, Caperucita Roja, espero que hayas aprendido a no hacer tratos con el lobo. ¿Por qué robaste los palillos para tejer de tu abuela? Lo siento mucho, detective. Solo quería vestirme a mi manera. Ya no soporto esas ridículas Caperuzas Rojas. Caperucita Roja, eso no le va a gustar a tu abuelita. Pero no te preocupes, si tú me traes todos los días una ración de comida, yo esconderé los palillos y no diré nada. Gracias, detective. Al fin podré tejer una nueva caperuza para mi nietecita. ¡No! ¡Va! Abuela, su nieta ya no necesita más caperuzas. Pero, ¿qué le parecería tejer para el cazador? Sí, sí, esta lana es estupenda. Necesito de todo. Redes, guantes, bufandas. aquí tienes, pastel con frutas del bosque y la especialidad del chef. ¡Es asqueroso! Estoy vivo, no me comió. ¿Cuánto lo vas a entender? Eres un elfo de las colinas resbalosas. No eres comestible. Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Delicioso! Es un auténtico pastel de cuentos. ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Smáβá Commerce, papá! ¡Sháére, papá! ¡Nos vemos! ¡Nos users, papá! ¡Sonzáye, papá!